Estoy de regreso compa donde comencé Con la frente en alto pensando ser MC Muchos me están tirando pensando que fracasé Y aquellos que me escuchan piensan que ya me estanqué Pero existe un gran porqué, es que no tenía tiempo Pero dame tiempo para estar en movimiento Aunque voy muy lento pero seguro es lo cierto Lo hago por amor no para llenar conciertos Es muy cierto, cada quien lo que merece Y yo me conformo practicando las tres S Sacrificio, servicio y la sinceridad Es lo que uno ocupa para llegar a triunfar Y que envidien los demás porque hago lo que apetece Ir aquí padela al micro regresé Yo ya me enfadé de escuchar siempre lo mismo Watcha tus errores y cámbiate a ti mismo Estoy de regreso haciendo lo que te apetece El tipo de rap que todo el mundo merece Estoy de regreso y sigo haciéndolo de Cora El tipo de rap que tus oídos devoran Vengo de regreso buscando mi trayectoria Cuando eso termine quiero dejar una historia No me rendiré hasta tener la victoria Y así poder irme con Dios y su hermosa gloria Tener la victoria no es que tenga dinero Sino que se escuche mi rap por el mundo entero Es lo que más quiero y sé que lo voy a lograr Ese es el por qué no he parado de luchar Me voy a duchar con la paz y la esperanza Y con algún tema me voy a pasar de lanza Y van a sentir como se inclina la balanza Van a perder todo por exceso de confianza Y yo voy por todo porque me tengo confianza Pagará la fianza mi letra y mi estructura Y pa' lo que venga me pondré una armadura Ya llegó la hora de poner las manos duras Seré tan castroso como un dolor de muela En tan poco tiempo estarán besando mi suela No me rendiré el que no camina abuela Y el que pensó en tirarme esto es pa' que le duela Estoy de regreso haciendo lo que te apetece El tipo de rap que todo el mundo merece Estoy de regreso y sigo haciéndolo de Cora El tipo de rap que tus oídos devoran Estoy de regreso haciendo lo que te apetece El tipo de rap que todo el mundo merece Estoy de regreso y sigo haciéndolo de Cora El tipo de rap que tus oídos devoran El tipo de rap que tus oídos devoran Y sigo haciéndolo de Cora Y sigo haciéndolo de Cora Y sigo haciéndolo de Cora